Con su permiso, compañeros de la mesa directiva. Lo que estamos a punto de aprobar corresponde a un acto de buena fe. Aprobaremos una reforma que tiene pros y contras, luces y sombras, aciertos y defectos. Por eso le daremos el beneficio de la duda a sus promotores, pero no un cheque en blanco. No expediremos un cheque en blanco porque el infierno está lleno de buenas intenciones. Es nuestra obligación señalar los riesgos implícitos en cada actualización al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última modificación data de hace ocho años. No hay duda que las reformas propuestas responden a la mayor preocupación y demanda de la sociedad. Combatir y castigar la inseguridad y la corrupción, y eso es un acierto. Pero tampoco hay duda que esta reforma no compone la pata floja en la Procuración de Justicia, por el cual hay un sinnúmero de presos sin sentencias y delincuentes en la calle. En ese trayecto, en el tiempo que pase entre la entrada en vigencia de esta reforma y la corrección de los problemas de la Procuración de Justicia, corremos el riesgo de seguir criminalizando la pobreza, aumentar el hacinamiento y la violación a los derechos humanos dentro y fuera de prisión. Y corremos el riesgo de mantener por años en prisión a personas inocentes que al final reciben, en el mejor de los casos, un disculpe a usted, nos equivocamos. En este trayecto, corremos el riesgo de castigar con prisión oficiosa al pobre y permitir vivir en libertad a quien, gracias al dinero mal habido, pueda tramitar un amparo bien armado. En este trayecto, abrimos aún más la puerta para hacer uso faccioso de la ley, usarla con fines políticos en contiendas electorales. Actualmente, la ley establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloroso, violencia, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determinen la ley de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Con la reforma en comento, se añadirá el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego. Ojalá esta reforma sirva para que sólo los culpables permanezcan en prisión. Ojalá esta reforma sirva para proteger a los menores, a las mujeres, al patrimonio familiar, construido con tanto esfuerzo y en particular la vida y la libertad de los seres humanos. Ojalá que sirva para mantener en la cárcel a los sicarios, a los traficantes de armas, a las cabecillas de las bandas criminales, a los servidores públicos que nos roban a todos. Y sobre todo, ojalá en un futuro no nos lamentemos por las violaciones a los derechos humanos que se generen a partir de esta reforma. Ojalá no lamentemos la criminalización de la pobreza, aumentar el hacinamiento en las cárceles con gente pobre o inocente. Y ojalá que no nos lamentemos por el uso político electoral de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia y que ningún adversario político del partido en el gobierno tenga que defenderse desde prisión de acusaciones insustentos. Los diputados de Acción Nacional aprobaremos esta reforma constitucional dándole el beneficio de la duda a los promotores. Pero que quede claro, seguiremos vigilantes de su debida aplicación y correctos resultados a favor del bien común. Es cuanto. Gracias, diputado Jesús Cetina. Se le concede el uso de la palabra al diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Gracias.